Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente. Deseamos que la palabra del Señor le sea de bendición en este día. Estamos estudiando el libro de Revelaciones, libro de Apocalipsis, y estábamos en la semana anterior en el capítulo diecisiete. Tuvimos una interrupción de conexión y llegamos hasta el versículo trece del capítulo diecisiete. Así es de que vamos a continuar con el versículo catorce en adelante y a cubrir lo que podamos en este día del capítulo dieciocho. Estábamos hablando acerca de Babilonia la Grande, que es descrita como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estábamos también comentando de que algunos que interpretan este capítulo de la escritura, de este libro, se refieren a dos Babilonias, una Babilonia religiosa y una Babilonia de poder económico, de poder de gobierno. Cualquiera que sea la referencia a la que se hace al interpretar este capítulo diecisiete como también el dieciocho, lo que encontramos es de que en el final de este tiempo, que es el final de la, estamos llegando al final de la gran tribulación, hay un mover espiritual grande sobre la tierra, mucha actividad angelical como también de demonios alrededor del mundo. Una cosa deja establecido el libro de Apocalipsis y es la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. No solamente nos revela el libro de Apocalipsis los eventos de los últimos tiempos, pero el carácter de Dios mismo para la iglesia y para el pueblo de Israel. Por supuesto, estamos hablando ya aquí del final de la tribulación, donde ya la iglesia ha partido con el Señor en el rapto y toda la atención está sobre Israel. Sin embargo, podemos aprender de cómo Dios va controlando estos tiempos. Ninguno de estos eventos se sale de la coordinación y de la dirección de Dios. Todo está coordinado por él, todas las cosas que acontecen. Utiliza las fuerzas del mal para traer juicio y al mismo tiempo les castiga por no haber obedecido a su palabra. El tema central del libro completo lo encontramos en el versículo 14 del capítulo 17. Y esto es lo que deja ver claramente la revelación de este libro. Que el Cordero nació, vino al mundo, apareció como en Manuel y vino para vencer. A pesar de que fue a la cruz con todo eso, la muerte en la cruz fue una señal de victoria, ya que venció sobre la muerte, venció sobre el pecado y le fue dada la potestad que de un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así es de que la muerte fue parte de la victoria del Cordero de Dios que aparece acá, el cual también está relacionado al Cordero de la Pascua, como se revelaba en el Antiguo Testamento. Este Cordero que se menciona en Apocalipsis, todo tiene que ver con el Cordero Pascual, o sea, que está hablando siempre de redención. Y es que de esto se trata todo. A pesar de estos eventos de destrucción y de castigo que vienen sobre el mundo, en medio de todo ello hay salvación. En medio de todo ello Dios sigue llamando a la gente a que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. El deseo de Dios, el propósito de Dios, es siempre que el hombre acuda al arrepentimiento, que el hombre se vuelva a él para que no termine en condenación eterna. Así es de que este es uno de los versículos más importantes de la revelación de este libro. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Versículo 15 dice, Recuerde, si estamos hablando de esta gran ramera que llevó a la fornicación y a la prostitución espiritual, esto se está refiriendo a un sistema religioso corrompido, en donde todo, prácticamente el hombre podrá, las personas podrán hacer lo que bien les parece y todo será aceptable. Esto corresponde para una parte de la tribulación, porque luego después el anticristo reclamará adoración y nadie podrá adorar nada más ni a nadie más, sino solamente a la bestia, o sea, al anticristo. Pero anterior a que esto suceda, se ha formado un sistema religioso que va a acomodar a toda clase de creencia, donde la gente puede sentirse que pertenece a él sin necesidad de abandonar ninguna costumbre, ninguna práctica, hasta cuando llega el anticristo y detiene toda esta manera de adorar o de buscar a Dios y reclama adoración para sí mismo. Entonces dice el versículo dieciséis y los diez cuernos que visten la bestia estos son, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, aquí es donde se da, donde llega el momento cuando el anticristo da un decreto, hace una, ejecuta una orden o da una orden que se ejecute para detener toda clase de adoración, toda clase de religiosidad y que todos se vuelvan a él. Por supuesto, esto está en coordinación con la, el plan de Dios. Dice el versículo diecisiete, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hay una de las profecías en el Antiguo Testamento que apunta a la reconstrucción de Babilonia. Hasta este momento Babilonia, la Babilonia original está aún en ruinas. Sin embargo, se espera de que al acercarse el final de estos últimos tiempos sea reconstruida y entonces pase a ese lugar el poder religioso y el poder económico de este mundo. Todos esperan de que una vez esta ciudad sea reconstruida en lo que corresponde ahora parte a Irak y parte a Irán, una vez ella sea reconstruida pues las concentraciones económicas, todas las transacciones mundiales empezarán a ejecutarse y desde ese y desde Babilonia se saldrán las leyes para ese momento. Acuérdese que Babilonia desde el principio, desde el comienzo se ha revelado contra Dios, ha estado siempre en contra de los planes de Dios y pues esa es la mujer, ese es el sistema de religioso que se establecerá en los últimos días y no es una solamente un lugar sino que es una religión o un sistema religioso como también un sistema económico y de gobierno. El capítulo dieciocho entonces comienza diciendo después de esto vi aquí está Juan nuevamente hablando a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible y esto ahí está pues es lo que dará cabida al final de los tiempos un sistema religioso que se establece en un lugar y desde ahí sale hacia todas partes del mundo pero que por plan de Dios por disposición de Dios la bestia junto a estos diez reyes que se han unido a él y a los cuales dice la Biblia se les ha dado poder por un corto tiempo ya que dice que tendrán poder por una hora refiriéndose a un tiempo corto pues deshacen desarman todo este sistema religioso para que todo se vuelva hacia el anticristo por supuesto este movimiento está lleno de actividad demoníaca como lo dice acá versículo tres porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación o sea de la idolatría y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites por eso es que mencionamos es un sistema religioso un sistema económico un sistema de gobierno que será establecido y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y dios se ha acordado de sus maldades darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras el cáliz o sea la copa en que ella preparó bebida prepararle a ella el doble podemos encontrar un poco más de información acerca de lo que se está hablando acá en el capítulo cincuenta del libro del profeta Jeremías versículo siete dice cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle de tormento y de llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendrá vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga o sea que esta ciudad va a ser destruida de una manera súbita de una manera rápida toda el destello de gloria todo aquello grande que esta ciudad haya establecido será completamente destruida por la intervención de Dios versículo nueve y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre de ella cuando vean el humo de su incendio o sea ya más o menos entendemos cómo es que esta ciudad va a ser destruida parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte porque en una hora vino su juicio una hora no es algo aquí literal sino que en un tiempo bien corto fue destruida y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre de ella porque ninguno compra más sus mercaderías o sea que esto se va a volver esta ciudad al ser reconstruida se va a volver el centro de todas las transacciones bastante similar a lo que acontece ahora con la ciudad de Nueva York y el Wall Street así de que el lugar de la bolsa de valores entonces se volverá fuerte y por supuesto al llegar a la destrucción todo mundo se lamentará porque de ahí era que salían todas las transacciones comerciales entonces habrá lamentación sobre de ella habrá lloro por la destrucción que ha llegado versículo 12 mercadería de oro de plata de piedras preciosas de perlas de lino fino de púrpura de seda de escarlata de toda madera olorosa de todo objeto de marfil y de todo objeto de madera preciosa de cobre de hierro y de mármol y canela especias aromáticas incienso incienso mirra olíbano vino aceite flor de harina trigo bestias ovejas caballos y carros y esclavos almas de hombres los frutos de los codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás o sea el centro comercial el gran centro de distribución vendrá a ser un día esta babilonia que será reconstruida y una vez la intervención de dios viene pues ahí se acaba todo como cuando ahora sucede algo en la ciudad de nueva york y todo mundo se para todo el mundo se paraliza porque casi todas las transacciones alrededor del mundo pasan por alguna oficina en la ciudad de nueva york así de que esto algo similar a esto es lo que se ve en esta babilonia del tiempo de la tribulación una ciudad que ha acaparado todo el movimiento comercial del mundo los mercaderes dice el versículo 15 de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellos se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando y diciendo ay ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo que su edad era semejante a esta gran ciudad o sea de una manera rápida este lugar cobró tanto tanta fama y tanta influencia alrededor del mundo que cuando su destrucción llega prácticamente se paraliza todo y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ay ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho en ella por supuesto estas influencias que han ejercido a través de toda la historia estos centros de de desarrollo estas ciudades de importancia comercial llega el momento en donde adquieren el poder porque allí están todas las riquezas y hacen influencia contra la iglesia a través de los tiempos y por supuesto para ese entonces harán también guerra o harán influencia en contra del pueblo de Dios que es Israel pero esto lo podemos ver a través de todos los tiempos como estas ciudades grandes como Nueva York y otras ciudades quizás también en Europa que son centros principales de distribución y de comercio pues prácticamente se alejan del temor de Dios y hacen influencia sobre la iglesia oponiéndose a los valores espirituales de los creyentes así es de que por eso dice que a la destrucción de esta ciudad tan importante se alegrarán todos aquellos que de alguna otra manera sufrieron por causa de la influencia de esta ciudad por eso dice el versículo veinte alegrese pues entonces el cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella y a lo último los versículos veintiuno al veinticuatro nos dice y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo que se veintiuno